La revista número 51, Revista Derecho del Estado, es muy importante porque nos da la oportunidad de conocer los nuevos debates en materias relacionadas con derecho constitucional, administrativo, derecho internacional, en materia de derecho comparado. Tenemos artículos de profesores del Ecuador, de Chile, también obviamente de Colombia, que nos dan una perspectiva entonces del derecho público en derecho comparado. Bueno, invito a la comunidad externadista a leer el último número de la revista Derecho del Estado, número 51, enero-abril de 2022, y allí pueden encontrar los contenidos, bajarlos, descargarlos, y también que se animen entonces a mandar contribuciones para la revista, siempre está abierta la posibilidad que nos envíen artículos.